Nosotros estamos centrados en lo nuestro, sabemos a lo que hemos venido, sabemos lo que tenemos que hacer y eso no va a molestar para nada. Cada uno habla lo que quiere, estamos aquí para defender el Madrid, sabemos de la historia del Real Madrid y nada, a ver mañana vamos a darlo todo. Bueno, yo creo que no nos ha venido mal, hemos trabajado muy bien a las dos semanas, hemos disfrutado muchísimo con el campeonato de la Liga Española, hemos conseguido ganar con mucho trabajo, hemos disfrutado un poco, pero luego sabíamos que teníamos una final de Champions, que es lo que más queríamos, hemos trabajado bien, yo creo que estamos bien. Y sobre la lluvia yo creo que no habrá ningún problema, el míster está aquí, ya sabemos prácticamente lo que tenemos que hacer mañana y ya veremos cómo va a ser mañana. Creo que ha llegado sin hacer ruido, en una época que el Madrid necesitaba ganar prácticamente todo, como ha dicho Sergio, ahí están los números y personalmente él ya sabe lo que pensamos de él, no hace falta estar aquí, si no estaríamos aquí hablando todo el día, pero ya lo sabe perfectamente, así que ya sabe prácticamente todo. Keylor, sabemos que cuando ha llegado el Madrid tenía muy duro jugar, porque estaba Iker y tal, pero ha hecho su trabajo tranquilito, sin pasar por encima de nadie y hoy ven el porterazo que es, lo que nos ayuda a cada entrenamiento, a cada partido, con la ayuda de Rubén y de Kiko, es un grandísimo portero, tiene total apoyo nuestro, seguramente de todo el equipo, del staff técnico y nada, ojalá nos ayude muchísimo mañana también y que nos siga ayudando también.